La personería del municipio de Arauca le hace acompañamiento a los operativos que se están realizando en la cancha de los guires. Según el jefe del Ministerio Público, solo realizan este acompañamiento para que se le garantice los derechos a las familias que allí viven. La personería municipal de Arauca viene realizando acompañamiento a los operativos que se adelantan en el sector de la cancha de los guires de la capital araucana para garantizar los derechos de estas personas que viven allí. Bueno, la personería siempre va a ser garante de derechos. Nosotros siempre vamos a ubicar nuestro objetivo o la perspectiva de la personería va encaminada al cuidado y a la protección de las personas que son vulnerables, de menores de edad, de adultos mayores, personas en condición de discapacidad y demás. En el sector de los guires hay una particularidad. Allí se observa y a través de las distintas instituciones se ha evidenciado que en algunos lugares de allí se expenden droga y se cometen algunos actos ilícitos. Frente a esta problemática nosotros desde la personería, pues en los diferentes espacios que nos han invitado, lo que venimos es a garantizar que se respeten los derechos de aquellas personas, pero nosotros no podemos entrar a determinar o ir en contra de un proceso que ya maneja la Fiscalía General de la Nación, ya maneja el CTI, la SIJIN y demás instituciones que convergen en cada uno de estos procesos ilegales que se vienen realizando en este sector. Entonces, frente a eso, pues ya las entidades encargadas están realizando todo lo pertinente para poder determinar las actividades a realizar en este sector. Según el jefe del Ministerio Público, Alexander Rivera, en la cancha de los guires existen dos situaciones sociales, uno el expéndido de droga y el otro el desalojo. Es importante recalcar que hay dos situaciones que estamos viendo, una que son los lugares que están expendiendo droga, que estos ya son los sitios que están siendo individualizados por las diferentes instituciones para proceder, para que realicen ellos sus actividades pertinentes, que a lo cual nosotros hacemos acompañamiento, pero simplemente para verificar que no se vulneran algunos derechos de otras personas. Y el otro proceso ya es como tal de los guires que se lleva a través de inspección de policía, que ya está surtiendo su proceso con las audiciones correspondientes. Nosotros allí simplemente aportamos nuestro concepto desde la parte de derechos humanos, pero tampoco podemos ir en contrariedad de una acción o de una, digamos, un proceso policivo que allí se ven adelantando. Al parecer, las autoridades están identificando los sitios desprendidos de sustancias alucinógenas para realizar la extinción de dominio. Es lo que se está pudiendo verificar, como le digo, Carlos, las instituciones lo que vienen realizando es esa verificación. Ya ellos pues se encargarán en su momento de determinar si existe o no existe, ellos son los que llegan el proceso, como le digo. Nosotros simplemente si nos piden el acompañamiento asistiremos como garantes del proceso, pero de esta manera ya esos términos de extinción y demás lo manejan las instituciones que vienen manejando todo el proceso a través de las diferentes investigaciones. Los dos procesos que existen en este sector de la capital araucana, uno es la extinción de dominio y el desalojo, que es un proceso policial. Esos son procesos independientes, uno lo maneja la inspección de policía, que es el tema de una posible verificación, perdón, de una caracterización que se viene realizando y de una acción policiva. Y ya el otro ya es una acción de tipo de fiscalía, que tiene una investigación más profunda frente al tema de las ventas de alucinógenos que se están identificando en estos lugares. La Personería Municipal de Arauca seguirá acompañando todos los procesos en este sector de la cancha de los guires para que se les garanticen los derechos a los ciudadanos.